a que se busquen soluciones que permitan destrabar todo el proceso aduanero. Actualmente tenemos unos sobrecostos, todos los empresarios que importamos productos generados por los atrasos en la aduana. En Puerto Cortés no todo es responsabilidad de la aduana misma, porque hay procesos de la OPC y de los rayos gamma que están frenando la salida de los contenedores, pero en el resto de las aduanas sí es responsabilidad de la aduana misma. Y creemos que hay una cacería de brujas que se está dando. Si bien es cierto, pueden haber empresarios que están haciendo cosas que no deberían hacer, la gran mayoría creo que están trabajando de la manera más adecuada posible. Igual a todo el mundo le están revisando los contenedores, generando atrasos exagerados. Deberían buscar una manera de ser más selectivos.